¡Ilusionado! Poncho Vera se casó por segunda vez con su novia Fernanda Loquen y aunque solo fue por el civil, el conductor no escatimó y para la fiesta se gastó más de un millón de pesos. La ceremonia fue en la ex hacienda de Santa Lucientra, Nepantra, Estado de México y su primer baile de esposos fue con No me importa el dinero de los auténticos decadentes. Llegaron 500 invitados quienes disfrutaron de la fiesta desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana y vimos ahí a Jorge El Burro Van Ranking con su esposa, Erika Saba de OV7 y el comentarista deportivo Juan Pablo Fernández, entre otros. Si quieres ver la nota completa, compra tu revista TV Notas de esta semana.